¡Suscríbete al canal! Gracias a todas esas dudas que nos haces llegar a través del Facebook, buscándonos como Sexóloga de Tijuana o en facebook.com diagonal sex.roberta. Ahí estamos constantemente en contacto contigo atendiendo las dudas, las preguntas, las sugerencias que amablemente nos haces favor de hacernos llegar y que dan origen al tema que cada día vamos preparando aquí en Sexo con Roberta para ti. Que hoy, por supuesto, no es la excepción. ¿Qué pasa cuando, ya sabes, tienes este tipo de relación que puede haber sido genial, maravillosa, pero que de alguna manera esa relación llega a su fin? ¿Por qué? No sé. O sea, desde infidelidad, desde una situación de, bueno, finalmente se dan cuenta que cada quien que no lleva en el mismo camino, pero finalmente esa relación ya no continúa. Sin embargo, llega a darse la posibilidad, a veces dicen que porque estaban ebrios, pero bueno, el caso es que finalmente se llega a dar un encuentro erótico entre los ex. O sea, posiblemente estás ya teniendo tú una relación, alguna otra relación, o simplemente has estado en una interacción erótica con tu ex. Pero eso, ¿qué tan viable es? ¿Qué tan saludable? ¿Qué tan fácil de llevar? ¿Qué tan sencillo? Hoy platicaremos acerca del sexo con los ex. ¿Sabes? Que de repente hay personas que dicen, no, claro que eso no sucede, claro que no, ya es una situación que se terminó, por supuesto, que hay que pasar a la siguiente hoja. Pero fíjate que más de la mitad, un estudio estadístico dice que más de la mitad de las mujeres solteras siguen teniendo sexo con su ex y no necesariamente buscan reconciliación. Hay quienes sí lo hacen por reconciliación. Es esta parte donde entonces es, bueno, me voy a asegurar que no se olvide de mí, me voy a estar siempre presente, o bien con esa intención de querer seguir satisfaciendo todo tipo de necesidades de la otra persona para estar presente en su mente, que esto, por supuesto, no exime lo sexual, sino también lo sexual, ¿no? Y entonces es, tal vez en algún momento se va a dar cuenta que realmente su vida pertenece a estar conmigo, pero hay otros momentos en que simplemente es por el hecho de que, ¿sabes qué? O sea, esa parte nos iba súper bien. O sea, en ese sentido no hay problema, aunque la realidad es que tú y yo como pareja, o sea, no podemos dar otro paso más. Pero, ¿qué pasa? ¿Es válido? ¿Es complicado hacer esto? ¿Es de alguna forma sencillo? ¿O es de alguna forma caótico? ¿Qué pasa con la nueva pareja si es que ya hay una nueva pareja en alguna de las dos personas y realmente esto puede llegar a tener alguna implicación para la otra pareja? Y hay quienes simplemente lo hacen porque la realidad es que no tienen nada mejor que hacer, ¿no? Ya sabes, están esperando a que llegue el nuevo novio o la nueva novia y dicen, bueno, o sea, con tal persona ya le conozco las mañas, ya le conozco los humores, ¿por qué no decirlo? ¿Nos va bien? Entonces, bueno, realmente no tengo nada más. Aparte, una cosa que no podemos olvidar es, sí es cierto. Muchas veces tener un encuentro erótico es tan de protocolo, pero tan de protocolo y atinarle a las cosas y a todas las situaciones que tienes que ir cumpliendo para hacerlas. Es tan complicado que, bueno, ¿sabes cómo? Ya más vale, viejo, cómo va el dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces, mientras no aparece nada, ahí sigo y eso es más del 43% de una estadística que también se realizó. Lo sigue haciendo por llenar un vacío y mientras se encuentra el nuevo novio. Mientras que el 31% lo hacía con la esperanza de recuperar la relación. Cuando preguntamos en Facebook, ¿el sexo con el ex qué? Fíjate lo que dicen los hombres. Entonces, muy malo, claro, con todo un tono sarcástico, es querer volver con alguien, es como el perro que se come su propio vómito. Fíjate nada más. Ya lo pasado pasado, el sexo con la ex es excelente, puede ser muy placentero si fue una pareja con la que hubo una buena química sexual. Eso habría que averiguarlo y bueno, el sexo con la ex es historia. Oye, esa es la opinión de los hombres, veamos las mujeres, dicen que el sexo con el ex para nada, que esto es muy malo porque luego ya no sabes si son, serán o están siendo. Que pasan si ver, que guácala, es como bañarte y ponerte la ropa sucia. Si lo amas como yo, pues bueno, sería divino. Aún sigo superando el trauma, nunca jamás. Es volver a lo mismo. Si es bueno, recuerdas que ya no lo tienes y si es malo, sabes que no deberías volverlo a hacer. Finalmente, volvemos a ver claramente esta implicación de cómo para los hombres llega a ser algo simplemente sencillo, no es tan complicado. Y para las mujeres empezamos a cuestionarnos si somos, no lo somos, si hacia dónde llegamos, qué situación puede haber detrás. Y para hablar acerca de esto, ya lo sabes bien, aquí en Sexo con Roberta siempre nos encanta tener la contraparte. Entonces, seamos una mujer y un hombre, hablando de sexo con el ex, tenemos el placer de volver a recibir en el estudio a Jesús Madrigal, médico y abogado, que ya nos ha acompañado otras veces en otros momentos, en otros programas y que bueno, regularmente tenemos diferentes puntos de vista. Por eso venimos a platicar el día de hoy con este tema de sexo con el ex. Jesús, muchísimas gracias por volver a estar acá. Buenas noches, Roberta, y buenas noches a tu fina audiencia. Es muy interesante las manifestaciones que han dejado en Facebook, quiero creer, tanto hombres como mujeres. Y es interesante porque, de acuerdo a lo que has manifestado aquí, los hombres tendrían más disposición a un encuentro sexual con la ex que ellas. Sin embargo, ¿cómo es que suceden esos encuentros con la ex? O sea, entre el decir y el hacer parece ser que no hay congruencia. Claro, porque finalmente ¿con quién lo están haciendo? Digo, seamos realistas, ¿no? O sea, realmente con alguien está sucediendo esta situación y en ese sentido es importante reconocer que es algo que practican tanto los hombres como las mujeres. Muy posiblemente, volvamos al tema ya recurrido también que sucede la infidelidad, que es los hombres es más posible o más frecuente que lo digan, se van a glorear e incluso lo compartan entre los amigos y las mujeres tienden a ser como más discretas, por un lado. Y por el otro, la motivación, ¿no? O sea, pareciera que para las mujeres conlleva un trasfondo de quizá recuperar la relación, de quizá permanecer vigentes y para los hombres es como el hecho de disfrutar lo que se tiene y lo que se puede. Parece que caemos en lo mismo que se da en otras situaciones, en relaciones de manera diferenciada. Es decir, para los hombres es una costón, para las mujeres es una cuestión emocional porque implica reavivar, implica tal vez recuperar o tener en perspectiva una relación emocional ida. Mientras que para los hombres es, y más como algunos lo decían, si sexualmente hay química, pues es la certeza de un buen acostón y hasta ahí. Claro, porque finalmente el estar con tu ex te garantiza que ya sabe tus costumbres, ya es como no te tienes que meter a esta parte que tanto para hombres como para mujeres es estresante, aunque volvemos a la parte donde las mujeres lo aceptan más, pero es el hecho de, bueno, saber si le gusta tu cuerpo, si das lo suficiente, ¿no? Este es el tema de las mujeres, para los hombres es si le puedes hacer, ¿no? Ya sabes esta parte de si la puedes hacer, que llegue al orgasmo, si no te va a comparar. O sea, ahí ya sabes que es un terreno seguro. Entonces, volver a estar soltero en muchos de los casos, y me refiero no solamente en quienes nunca se han casado, sino también en quienes se han casado y se han divorciado, volver a estar solteros es un tema que toma tiempo a acostumbrarse. Entonces, ese es como tu lugarcito, tu terreno segurito, ¿no? Tu midito donde dices tú, con ella ya las cosas ya están vistas, ya se sabe, o con él. Lo que también creo que vale la pena puntualizar es el hecho de que una relación con una ex no es como un ligue. Es decir, muchas de las veces en el ligue lo que se anda buscando es un cierto perfil físico. Mientras que con la ex lo que se anda buscando justamente es lo que decías. O sea, algo que sexualmente ya se sabe que es satisfactorio. Y que además es bien importante puntualizar, creo, a las mujeres la cuestión de que no pasa tanto por el físico. Es decir, porque luego las mujeres entran en esta dinámica, decirle, cuando es el ex, ¿no? Pero tal vez ya tiene otra, con mejor cuerpo y cosas por el estilo. Y no, no va por ahí. O sea, es justamente este engrane, diríamos, sexual que se tiene con una mujer. Y que ahí es más importante la satisfacción que se obtiene, independientemente de la parte física. Y es importante para que luego no entren en la cuestión de que, porque hay mujeres que les pasa, de que quieren competir, no se trata de competir con un ex, no. En otros sentidos puede ser. Pero fíjate, esta es una parte interesante y de varias aristas, ¿no? Sí es cierto que finalmente los hombres, aunque mucho se habla y mucho se dice que es su diferente forma de ver las cosas o son más fríos y todo, pero finalmente, por supuesto, que también quieren sentirse amados, sentirse con una aceptación total e incondicional, que muy posiblemente esa ya no sea cuestionable tanto con la ex. Sin embargo, es importante reconocer que esto no es, de alguna forma, garantía suficiente de que no haya otra persona. O sea, posiblemente estén involucrándose ya con alguien, con algún ligue o algo, y de cualquier forma llegan a recurrir a tener encuentros sexuales con la otra pareja que solían tener. En estadísticas también llegan a hablarse de que hasta tres años después de haberse divorciado, de haberse separado, todavía hay hombres y mujeres que sostienen relaciones sexuales con sus ex y aún así están entablando nuevas relaciones con otras personas. ¿Por qué lo hacen? Seguimos hablando más de esto, regresando de esta pausa comercial. Y ya decíamos esta parte de, bueno, ¿cómo es que es diferente un ligue cuando vas empezando? Y lo decía ya nuestro invitado Jesús que decía, bueno, finalmente no es como el hecho de compararte, sino que hay con una pareja, podría ser con la ex, que ya tengas esta parte de confianza y de aceptación, y con esta nueva conquista y nuevo ligue como la parte de la otra, ¿no? Ya sabes, la de la conquista, la de muy posiblemente una atracción más fuerte, la del objeto novedoso, que bueno, esa es maravillosa cuando vas descubriendo a la otra persona, el cuerpo de la otra persona y que bueno, son dos temas diferentes. Sin embargo, en los hombres sí está presente cuando empiezan una relación la parte de qué hizo el que estuvo detrás de mí. O sea, qué tan bueno o qué tan malo fue y eso no me lo vas a negar. Sí, porque si bien es cierto, por las mujeres pasa mucho la parte de la competencia por el físico, en los hombres pasa mucho la competencia por el lado del desempeño sexual, que luego caemos en este carlito de creer todos que somos excelentes amantes, nada más porque muchas de las veces la pareja ha sido suficientemente benévola e incluso hasta orgasmos ha fingido. Pero es cierto que es mucho más cómodo un encuentro sexual con una ex porque ya es alguien que se le conoce, porque ya no hay para la presión del desempeño erótico. En cambio, con una pareja nueva sí es la cuestión, justamente lo que acabas de decir, de bueno, cuáles son las expectativas y cuál es el nivel erótico que maneja esta nueva pareja. Y sabes que creo que esta parte que no podemos dejar de mencionar es, puede ser confuso, o sea, puede de alguna forma, tanto para mujeres como para hombres, prolongar esta parte del desenlace. Seamos realistas, cuando un desenlace se tiene que dar, de alguna forma tiene que haber un fin como tal, o sea, es el hecho de recortar la relación y recortar la interacción. Y aunque puede ser cómodo, tendría que ser claro y específico en no confundir familiaridad con intimidad, que la intimidad es entonces este componente de las relaciones. O sea, no porque estén diciéndolo comúnmente, y particularmente es, no porque estén cogiendo significa que todavía tienen una relación de pareja como tal. En especial, la interpretación de los hombres no iría en ese sentido. Iría en el sentido de que si sigues teniendo sexo, se está quedando en el nivel de sexo habitualmente. Aunque también es cierto, recuérdalo, de que donde fuego hubo, cenizas quedan. Y de hecho, hay ocasiones en que hay relaciones en que se vuelven a reavivar a partir de una satisfacción erótica que se retoma. Porque las relaciones de pareja son complicadas y es algo que nunca nos han dicho. Entramos en la parte esta del ligue, de la conquista, del tratar de poner mi mejor cara con la pareja. Pero cuando ya se está en la relación, pues van a empezar a surgir las diferencias. Y esas diferencias no nos han enseñado a manejarlas. Ni tanto a negociarlas, ni a ceder, como tampoco entender que no somos planos. Nadie, ni el hombre ni la mujer. Y que hay días mejores que otros. Y cuando una relación se va, en el lado emocional se va deteriorando, se va lastimando, muchas de las veces lo que la saca a flote es la parte sexual cuando es buena. Y muchas de las veces podría volverse a buscar otra oportunidad en lo emocional a partir de algo que sexualmente es satisfactorio para ambos en la pareja. Ahora, la parte esta que decías de que hasta tres años después se llegan a dar encuentros eróticos entre ex. Lo que sucede es de que tanto en hombres como en mujeres es difícil dejar con todo, inclusive cuando ha sido tortuosa la relación. Tú sabes que todo cambia es doloroso. Inclusive cuando estamos en una relación que resulta difícil, que resulta complicada, que tiene muchos conflictos, pero ya estamos habituados a ello. Y el cambio sigue produciendo dolor, aun cuando sea para mejorar. Para mejorar en el sentido de dejar de tener esos conflictos. Claro. Pero bueno, o sea, el prolongar el dolor de alguna manera no te va a hacer que esa situación sea diferente. Y en ese sentido, lo decías tú, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan, pero la realidad es que te puedes terminar quemando. Y esa es la parte quizá más importante de atender. La realidad es esta. Mira, siendo entre personas adultas no habría por qué haber un conflicto. En teoría, ¿no? Consideremos cuáles son los posibles puntos que pueden generar un conflicto. Primero e importante, cuando ya hay una relación en alguna de las dos partes. Creo que en esa situación sí es importante considerar que la otra persona necesita tener un espacio, tener un lugar de pertenencia como tal y total. Si tú no estás siendo capaz de terminar la relación que en este momento tuviste o tienes, tampoco puedes recibir una nueva relación. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si todavía estás enganchado o enganchada con alguien más, aun así sea en lo sexual y en lo operativo, por supuesto no estás dando la oportunidad a recibir esta nueva pareja. Entonces, creo que cuando ya hay una nueva relación, eso sí es un tema que realmente tendrían que considerar, muy posiblemente descartar en ese sentido. Eso me parece que es como una situación a puntualizar. Y la otra es el hecho cuando no se tiene una clara comunicación. O sea, finalmente estamos los dos todavía disponibles. Podemos, como entre adultos, tratar de tener una relación únicamente erótica. Pero, ¿qué pasa cuando no somos lo suficientemente claros por el temor de llegarla a perder, de que ella ya no quiera o él ya no quiera? Y entonces, juego, medio digo, medias palabras, y ahí sí puedo estar empezando a generar un conflicto de índole emocional o profundo. Sí, va a ser evidentemente complicado, como bien lo mencionas, cuando ya existe en alguna de las partes otra pareja. O incluso hay ocasiones en que ambas ya tienen otra relación. Y aún con eso se dan los encuentros sexuales. Y eso es bien interesante. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Es acaso que la nueva pareja no satisface eróticamente? ¿Es acaso que el vínculo emocional aún no se ha roto? O sea, aún queda el cordón umbilical. ¿Qué es lo que está sucediendo en esas situaciones? Porque se está complicando mucho la situación. Sobre todo, como bien dices, porque existe de ambas partes, cuando así sucede, otra persona. Ahora, ¿qué pasa con las...? Bueno, otra vez, una cuestión cultural que no se puede soslayar es el hecho de que los hombres no sentimos esta carga emocional que sí suelen tener las mujeres, aunque también en las mujeres es cada vez menor, referente a un encuentro sexual y que lo circunscribimos en el sentido de que es únicamente sexual. O sea, que no pasa de lo sexual. Y que nada va a pasar, porque realmente tengo la cuestión emocional la tengo con otra persona. Pero con esta es nada más sexo, satisfacción sexual pura y llana. Que en el caso de los ex, bueno, se corre el riesgo, como bien decías, ¿no? Porque existe un antecedente ahí. Pero, ¿sabe? Me parece esa parte importante porque finalmente sigue habiendo presente una falta de honestidad. O sea, lo que yo cuestiono no es el hecho de sostener relaciones con tu ex. Puedes hacerlo. Y es más, con las tres exes que hayas tenido, dale, ¿no? Hombre o mujer. El hecho es hacerlo como una persona adulta con honestidad y sinceridad en cada una de esas relaciones. Cuando tú ya empiezas a tener una nueva relación, así sea esta clara división que a los hombres les es más común hacerlo, aunque efectivamente ya es cada vez más las mujeres que también lo hacen, de decir lo emocional y el plan de pareja y esta es mi mujer y la posible madre de mis hijos y toda la parte romántica y lo erótico acá, aún así está habiendo una falta de honestidad. A lo mejor estás siendo honesto con la que tienes el sexo, pero estás engañando a la otra persona porque realmente sería difícil que la otra estuviera de acuerdo a decir, ah, ok, está bien. Ahora, no es posible. Hay relaciones abiertas que pueden perfectamente funcionar de esta forma. existe el poliamor que puede funcionar así, pero seamos realistas. La mayoría de las veces es a espaldas de las personas y esta sí es una implicación. O sea, el punto no es con quién te metas ni qué hagas. El punto es la falta de honestidad y en ese sentido la honestidad es primero consigo mismo, o sea, contigo. Bueno, pero ahora que entraste al terreno de los poliamorosos, hasta donde tengo entendido, el caso de los poliamorosos no es unilateral, sino es bilateral. Así es. Sí, es decir, son dos personas, perdón, que tienen un tipo de formación y expectativas y conducta en la cual se permiten tener encuentros eróticos fuera de la pareja, pero es ambos. Y aparte de que puede ser incluso no tener encuentro erótico, nada más tener una vinculación emocional, pero más que ser ambos, porque una de las dos partes puede decidir no hacerlo, es un acuerdo claramente. O sea, es el hecho de tú vas a poder seguir teniendo novias o novios, o puedes ir a ver a tu ex, o puedes hacer lo que quieras, mientras A, B, C, D. Y yo también. Y el punto del que yo hablaba hace un momento es cuando no es así. O sea, cuando es esta parte de yo cojo bien rico con mi ex, pero sabes que es que contigo me gusta, me gustaría tener una relación a largo plazo, pero no dejo de estar con ella o no dejo de estar con él, porque también las mujeres lo hacen, ¿no? Y más si hay como ciertas ventajas en ese sentido, no sé, desde la cenita, ¿no? Desde que ya salgo a cenar, desde que algún regalito, desde que alguna ventaja porque me hace masajito o algo así. Entonces, esa parte donde no estamos siendo honestos con la nueva persona que está en la vida, sí creo que es de considerar. Aún así, no es el hecho de tener sexo con la ex, es el hecho de no ser claro y honesto ni con la nueva persona que está llegando a tu vida, ni con la ex. Cuando no le dices claramente, oye, ¿sabes qué? Esto es sexo porque yo realmente o estoy empezando una relación con alguien más o me gustaría estar con alguien más. De repente también hacemos este jueguito, ¿no? O sea, como entre que no le digo y no le pregunto y hago como que no contesto porque para que esta cosa siga funcionando, total, está chida y no me genera tanto compromiso. Volvamos después de esta pausa comercial. ¿Tú consideras bueno tener sexo con la ex o con el ex? Ya volvemos aquí a más sexo con Roberta. Y hablábamos de dos situaciones, ¿no? Esta parte donde hay una nueva persona en la vida, tanto posiblemente en la tuya o en la de tu expareja y que no están siendo honestos o claros con ellos. Y la otra parte donde no se habla claramente, no se tiene esta fuerza de especificar y aclarar que la relación es únicamente erótica, no vaya siendo que ahora sí se enoje, termine o se entristezca. Bueno, aquí mencionaste algo muy interesante. La cuestión de la honestidad. Que cuando alguien está teniendo relaciones con él o la ex, que tenga la integridad, diríamos, de decirle a su pareja actual que lo está haciendo. La pregunta es, o sea, ¿existen parejas que lo van a aceptar? Y si existen, ¿quién sería más proclive aceptarlo? ¿Un hombre o una mujer? Mira, creo que esto es difícil, ¿no? O sea, realmente es poco probable encontrar a alguien que pueda decir, ¡ah! Pero nada más es sexual, ¿verdad? No importa. Tú síguetela cogiendo mientras conmigo haces el sueño romántico. O sea, seamos realistas, eso va a ser difícil. Y es difícil desde la parte emocional para las mujeres, pero tampoco los hombres lo van a querer. O sea, un hombre no va a poder vivir en la incertidumbre de meterse en una cuevita que ya estuvo usada en ese día o cosas así. Digo, lo he escuchado en consulta, ¿no? Entonces, muy posiblemente no estemos en un momento en el que ya seamos tan abiertos para aceptarlo, a excepción de las personas que deciden tener un estilo de vida diferente como el poliamor, el swinger o la pareja abierta que tiene unas implicaciones distintas, que tienen claras reglas y que así lo viven. Pero la mayoría, la enorme mayoría de las parejas tradicionales y de las personas que vivimos tradicionalmente no lo aceptaríamos. Sin embargo, esta es una parte fundamental en la relación de pareja, la confianza. Y la confianza se crea y se consolida con la honestidad. Si tú, iniciando una relación, no eres capaz de ser honesta y honesto, ¿hacia dónde vas a llevar la relación? Y recuerda que finalmente estás también abriendo la oportunidad a que en otro momento te suceda igual. Quizá no en lo sexual, pero la persona tarde que temprano va a darse cuenta que tú no estás totalmente en esa relación de pareja y pueda decidir por caminos alternativos. Finalmente, el hecho es, si decides empezar una relación de pareja, hazlo con la mejor forma. Porque ya lo decías tú, tener una relación de pareja no es sencillo. Y si empiezas con el pie izquierdo, ¿para dónde vas a terminar? Y la realidad es que hay muchísimas dudas, muchísimas cuestiones que se pueden hablar más respecto al sexo con la ex, porque también hay diferentes exes. O sea, las puede haber o los puede haber muy sencillos que no te implican mayores problemas. Puede haber así como medio psicópatas que luego van y le avisan a la nueva. O sea, hay muchísimas implicaciones que en verdad tienes que tener en consideración y que nos encantaría platicar de esto. Te invitamos a que nos mandes tu experiencia a nuestro Facebook. Recuerda, facebook.com diagonal sex.roberta o a pregunta arroba robertamegina.com donde estamos recibiendo también tus preguntas que vamos a contestar el día de hoy. La primera dice así, es una mujer y nos pregunta, ¿crees que es normal seguir teniendo sueños húmedos a mi edad de 29 años? ¿Qué opina? Es normal porque no está teniendo satisfacción con alguna pareja. Entonces, a través de los sueños es que está desahogando esa insatisfacción. Y finalmente va a ser normal hasta los 29, te voy a decir a los 30, a los 50 o hasta el momento de la muerte. Recordemos que nuestro cuerpo, sobre todo nuestro consciente e inconsciente tiene necesidades y si esas necesidades no las atendemos de forma directa con el objeto que nosotros necesitamos, llámese objeto, persona, sexo, comida, necesidad emocional, necesidad de la que sea, vas a buscar una forma de compensarlo. Y en la sexualidad existen, gracias a Dios, los sueños húmedos que no son tan complicados como algunas otras necesidades humanas que luego vamos compensando de formas más dañinas. La sugerencia sería revisar, no sé si lo hagas, si tengas alguna duda o alguna mala sensación en ese sentido, pero probar el autorotismo puede ser una muy buena alternativa en este sentido, sigues teniendo tu espacio personal si no has decidido involucrarte con alguien más, pero de alguna manera puedes empezar a dar cabida, a conocer tu cuerpo, a vivir el elotismo de una forma consciente y vívida más que a través del inconsciente y de los sueños. La siguiente pregunta es un hombre y nos dice, hola, ¿qué hay de malo masturbarse a diario? ¿Nada? Yo le sugeriría que en lugar de masturbarse buscar una relación con otra persona, pero no, no hay ningún problema en que se masturbe a diario. Y eso es cierto, porque digo, finalmente la relación con una persona es mucho muy diferente a la relación con nosotros mismos, aunque no podemos decir que la relación con nosotros mismos no pudiera llegar a ser profundamente satisfactoria y que en dado caso de estar con alguien más, ese sí es un factor que debes poner atención. Si empiezas a privilegiar, si empiezas a preferir la masturbación más que estar con la otra persona, entonces sí es posible que te empieces a adentrar a los espacios de tener un problema. Eso como primer factor. Segundo, las recomendaciones básicas, las manos limpias, no hacerlo en una situación donde tengas mucha prisa. Recuerda que los hombres pueden llegar a acostumbrar a su cuerpo de forma tal que puedan generar en algún otro momento un descontrol eyaculatorio o una dificultad para estar ya con otra persona, con otro cuerpo y poder controlar tu eyaculación. Pero si todo esto está siendo de una forma en que no dañes tu cuerpo ni algunas otras personas, pues bueno, realmente disfrútalo, no hay más de qué preocuparse. Tenemos otra más. Una pregunta de una mujer, ¿soy yo la que no tiene arreglo? Me excito, pero no llego a un orgasmo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues lo primero sería si se conoce lo suficiente su cuerpo para saber cuáles son sus puntos más placenteros y segundo, en base a lo que dice pareciera ser que está en una relación de pareja, si su pareja le conoce o les está haciendo falta explorarse? Porque evidentemente ahí es una relación de dos. Habría que ver si la pareja se está ocupando de la satisfacción de ella o simplemente es al más puro estilo tradicional determina y se acabó. Y también el hecho de, bueno, en algún otro momento ha tenido orgasmo, ha sido con esta persona, ha sido en otro lugar, porque a veces lo que también llega a suceder a algunas mujeres, aunque no son a muchas, es que les han vendido el orgasmo así como, ya sabes, como cohetes tipo 4 de julio aquí en San Diego y cosas así, que de repente lo que viven como orgasmo es como, ¿esto es? ¿Por qué? Porque no lo han vivido de una forma más intensa. Hay muchos tipos de orgasmo que vivimos las mujeres, afortunadamente hay más de 10, pero en intensidad también los hombres tienen un poquito menor número, pero de alguna forma eso puede ser otra posibilidad que si lo estés teniendo pero que no lo sepas. Sobre todo la parte interesante es, ¿ya lo has tenido? ¿Ya lo has tenido con esta pareja o lo tuviste con alguna otra? Todo eso nos podría dar datos que de alguna manera nos puede hacer cada uno una mejor respuesta a esta situación. La sugerencia es, acude con un especialista en terapia sexual que de alguna manera pueda orientarte, reconocer tu situación y darte una respuesta óptima para que entonces la sexualidad la vivas de una forma completa e integral pero sobre todo placentera. Tenemos otra pregunta más. Otra pregunta, hombre, tengo un problema de erección, tengo 51 años, hace 7 años que me pasa esto, tengo ganas, me excito mucho y quiero hacerlo a diario pero es una erección blanda, soy diabético, mi pareja no me corresponde como yo quisiera, yo tengo que hacer todo, ya miré a doctores pero yo quiero y siento ganas y cuando miro a una mujer bella más, pero no puedo alcanzar la dureza que se tiene que tener, estoy muy preocupado y mi pareja me dice que ya no sirvo, ¿qué consejo me das? Bueno, en el caso de las personas con diabetes ahí hay un problema de circulación, entonces tiene que ir de preferencia con un endocrinólogo para que le diga en qué condiciones está la circulación ya a nivel de los cuerpos cavernosos en su pene, es evidentemente en el caso de las personas con diabetes tanto por el lado de la circulación como por el lado nervioso, es un doble componente ahí, entonces ahí sí es innegable, tiene que ir con un médico y después de ese diagnóstico pues ya es lo que hay que hacer y lo que se pueda. Si tenemos que comentar algo que es una información general para quienes nos están viendo y para quienes de alguna manera en algún otro momento lo lleguen a estar cercano es la diabetes que no está siendo controlada y que no está bajo un cuidado va a llevar a la pérdida de la erección y lo digo puntualmente ya sí, es si no se cuidan la diabetes si no se la atienden tarde que temprano van a perder la capacidad para tener erección entre menos se la cuiden va a ser más rápido ¿por qué? porque afecta tanto la circulación como la percepción nerviosa entonces en este sentido es una necesidad que estrictamente tiene que solucionarte un médico un médico que te ayude a llevar un control dentro de tu diabetes que créemelo no solamente la circulación del pene se afecta se afecta a otras partes del cuerpo entonces la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que de alguna manera puedes vivir con ella si aprendes a saber qué cosas hacer y cómo prevenir y ellos podrán decirte si la cuestión que en este momento pudiera estar afectando tu pene tiene reversa o habría que tener algún otro tipo de alternativa sin embargo es importante decirte tienes que empezar a poner atención porque ya estás teniendo síntomas lo que significa que entonces ya está un poco más elevada la situación y necesita una atención diferente para todas las mujeres pero sobre todo para todos los hombres que les interesa mucho este tema cuando reciban un diagnóstico de diabetes no lo echen en balde recuerden que tarde que temprano puede llegar a afectarles la capacidad para la erección y entonces puede ser más grave la situación pueden prevenirlo acudiendo con su médico y bueno para otros que también les interesa saberlo hay la capacidad de poder revisar perfectamente a través de los cuerpos cuáles cómo está siendo su capacidad de llenarse de sangre y todo eso a través de un ultrasonido entonces acude con un urológo para que también te pueda orientar en ese sentido hay solución hay cosas que hacer siempre y cuando asistas al médico y lo puedas atender regresamos después de esta pausa comercial a más Sexo con Roberta el juguete de la semana es la bomba de vacío muy probablemente tú has escuchado muchas cosas acerca de la bomba de vacío desde el hecho de que si lo usas se va a hacer crecer el pene como el hecho de que es la garantía absoluta de que vas a tener erección fíjate que lo que se hace es bueno primero se pone un anillo antes para asegurarse que de alguna forma obstaculiza la circulación para que la sangre no regrese y este es un objeto mecánico que lo que va a hacer es atraer la sangre hacia el pene y el anillo se asegurará de que la sangre no regrese entonces se pone este tubo sobre el pene a un flácido sin embargo ya con la liga detrás y esto empieza a generar la aspiración empieza a usarlo de esta forma y lo que va a hacer es jalar el aire al jalar el aire por supuesto que va a hacer que tus vasos llenen la cavidad de los cuerpos cavernosos y entonces se empiece a detener ahí la sangre y por supuesto vas a tener una erección este es un mecanismo como tal mecánico para eso sin embargo es importante saber lo siguiente estas son las bombas básicas las cuales son la sugerencia para iniciar no compres una sofisticada porque primero tienes que aprender a saber cómo funciona tu cuerpo asegurarte que no hay lesiones en el pene porque puedes lastimarte que no hay úlceras que no hay laceraciones que no tienes problema de circulación que has usado el anillo previo para que de alguna manera garantice que la sangre no se devuelva y que esto lo vas a hacer durante solamente cierto tiempo si a ti te fascina la idea y entonces empiezas a ahorcar tu pene frecuentemente o dejarlo porque ya tuviste la erección y dejarlo mucho tiempo recuerda que estás lastimando finalmente tu pene y puedes generar efectos secundarios negativos entonces lo usas durante cierto tiempo y después quitas el anillo y puedes asegurarte de que la erección se pierda y se regrese hay quienes dicen que las bombas de vacío pueden hacer que el pene crezca y posiblemente sea cierto como cualquier ejercicio tú vas frecuentemente al gimnasio todos los días al gimnasio hace cierto tiempo de tal aparato y verás que el músculo te crece te va a crecer como te creció el brazo como te crecieron los pectorales pero que va a pasar pues que si dejas de ir al gimnasio deja de suceder entonces dejas de utilizar la bomba y por supuesto el cuerpo que es afortunadamente plástico puede regresar a su tamaño anterior entonces puede ser que a través de disciplina llegue a generar este crecimiento que no es significativo sin embargo para ciertos hombres es lo suficiente para sentirse mejor este es un juguete pero sobre todo es una muy buena herramienta que incluso utilizamos dentro de la terapia sexual y te puede llevar a recuperar esta capacidad de tener erecciones si lo usas de una forma responsable pero sobre todo informada así es es una buena herramienta y como bien lo decía si puede llegar a producir un crecimiento claro hay que considerar que es un crecimiento moderado porque luego es cada mensaje publicitario en el que presuponen o pretenden venderse la idea de que va a ser un crecimiento al doble lo cual es totalmente falso y si ayuda en las cuestiones de disfunción eréctil también sirve sería útil precisamente con las personas con diabetes sí y es esa parte realmente no va a ser un crecimiento que es super pero es igual que el músculo o sea de alguna manera va generando cierta capacidad que deja de ser estimulada y la va a perder lo importante es que aprendas a utilizarlo de una forma con información porque si no lo haces de la precaución necesaria puedes generar un daño recuerda que la sangre que no circula genera falta de oxígeno estas son las bombas recomendadas que son las bombas de inicio algo que no es sofisticado que no es con aparatos hay muchísimas muchísimas más sofisticadas en el mercado sin embargo aunque llegues a usarlas y puedas disfrutarlo placenteramente la recomendación es empieza por estas que es lo que te va a llevar a que puedas aprender a manejar la bomba y tu pene por supuesto estas las puedes encontrar en Love Boutique recuerda tres sucursales en Otay en la Vía Rápida y en Rosarito ve y pide la bomba de vacío básica para ti que vas a empezar para ti que ya conoces un poco más pues bueno no olvides visitar las secciones de bombas de vacío en las tres Love Boutique puesto que hay otra variedad bueno que te puedo decirlas hay incluso hasta automáticas que tú nada más le mueves un botón y hace todo el trabajo por ti pero recuerden eso es cuando ya las has utilizado más y conoces tu cuerpo Love Boutique pero sobre todo miren hoy platiqué con eso y me dicen que ustedes no están pidiendo su descuento en Love Boutique ¿cómo es esto? ustedes vayan y digan a ver yo lo vi en Sexo con Roberta quiero mi descuento porque también vayan y compren sus regalos de Navidad vayan aprovechen este descuento le compran un juguetito a cada alguien que quieran regalarle piden su descuento diciendo que lo escucharon en Sexo con Roberta y van a tener este ahorro este fue el juguete de la semana sabes bien que también tenemos la posición de la semana la posición de la semana se llama la mariposa y sucede de la siguiente forma encuentra un sitio sobre el que la mujer se pueda estirar y él pueda estar de pie frente a ti la pelvis de la mujer se pondrá unos 30 centímetros por debajo del hombre la mujer levanta las piernas y la coloca sobre los hombros del hombre para que la espalda y su cuerpo formen un ángulo la inclinación pélvica va a ofrecer al pene un acceso total a la vagina y va a suponer una fricción más intensa la penetración será más profunda pero habrá poco contacto cara a cara habrá una movilidad limitada y se requiere de mucha flexibilidad y yo diría mucha fuerza porque imagínate que tú vas a estar como quien dice pone acostada sobre una mesa vas a tener las piernas dobladas sobre los hombros del hombre el hombre o por supuesto va a estar recibiendo la fuerza de tus pies para poder estar levantando la cadera y entonces se ocupa fuerza tanto de ella para sostener la cadera levantada como para el hombre y sostenerla sobre los hombros en el caso de ella sobre todo va a tener una carga a nivel de columna entonces es importante nada más que sean actividades que realicen mujeres que no tengan ningún tipo de problema con su columna porque les puede salir contraproducente o poner un cojincito o poner un cojincito sí, por supuesto y de todas maneras si no la tienes tú pon el cojincito evítalo o sea haz la parte divertida juega y todo pero de alguna manera no te compliques la situación no queremos que de alguna manera más que escribirnos un correo platicando tus experiencias nos escribas un correo de reclamo entonces pon un cojincito y ten la precaución de ese sentido y como no te ocurrió quiero platicarte algo fíjate un hombre de 64 años de edad 64 años de edad pidió la anulación de su matrimonio después de que descubrió que su mujer de 48 años de edad o sea ya tenemos cierta diferencia de edad también ahí era un hombre con el que se casó desde hace 19 años resulta que cuando se casan hay como ciertas dudas en el papel pero ya sabes o sea en la hormona y en la historia de vamos a casarnos y lo que sea les valió lo pasaron por alto se casan y resulta que después para la situación de los hijos pues bueno o sea la decisión se tomó en función de que como él ya había tenido hijos pues ya no iban a querer tener hijos entonces deciden no tener hijos pero llegó un momento en que después de 19 años su esposa dice ok suficiente tengo que explicarle que en otro momento fui hombre y tuve otra vida se lo dice él se enoja y a los 64 años de edad se divorcia ¿cómo es esto? pues es una situación muy complicada porque más allá del divorcio ahí la parte importante es cómo fue que lo manejó en el aspecto emocional ¿cuál fue el conflicto que le causó? claro claro habría que ver si realmente el punto fue el engaño que de alguna manera digo siempre es válido enojarse y tener una respuesta en función del engaño o el hecho es de haber estado casado y sosteniendo encuentros eróticos con un hombre que dicho sea de paso es él dice no haber notado ninguna implicación porque quiero decirles esto sucedió en Indonesia pero en lo que es Indonesia Tailandia y toda esa área de este mundo son las mejores cirugías para transexualidad y la realidad es que es en serio no puedes percibir diferencia alguna entonces muy posiblemente ella haya tenido una de esas lindas cirugías y no se dio cuenta pero finalmente algo que es importante de lo que hablábamos desde el principio de este programa es la honestidad la honestidad la lleva a ella a finalmente decirle un secreto que se había guardado durante 19 años se disuelve la relación de pareja cierto porque hay consecuencias cuando has faltado la honestidad pero la sensación de haber cumplido con esto también es un buen requisito que a la larga cuando empiezas una relación así de hablar las cosas de que realmente te acepten como eres vas a asegurarte que esta relación pueda continuar a lo largo del tiempo tenemos la tarea de la semana que es se llama así el que se ría pierde ambos desnudos recorrerán con unas plumas el cuerpo del otro intentando provocar la risa pero más que todo el placer yo te sugiero ve a algún supermercado y compra plumeros pero por favor plumeros de pluma pero esos esos que se usan para limpiar ahí la casa cómpralos hay unos maravillosos de pluma de ganso bueno qué cosa no de pluma de pavorral casi sería ideal pero unos que puedes comprar tú realmente te cuestan 20, 30 pesos y recorrer el cuerpo de la otra persona y entonces el que se ría pierde el primero que ría de los dos tendrá que cumplirle una petición sexual al otro y eso será mucho muy divertido ¿segura? ¿crees que pueda no ser divertido Jesús? depende de cuál sea la exigencia sexual ah bueno claro ok volvamos a los mismos temas que siempre hemos hablado aquí en Sexo con Roberta con respeto o sea no se vayan a aprovechar ven mujeres o sea así son los hombres luego piensan en aprovecharse luego luego pero también bueno o sea hay que buscar la forma porque si sabes seducir pero si sabes seducir y convencerla también las mujeres podemos llegar a hacer cosas que bueno qué cosa pero bueno pensemos que es en un ambiente de respeto donde ustedes puedan favorecer y jugar con esto y quiero una última invitación a hacerte que es a dilo y déjalo ir recuerda este proyecto donde todos los viernes de diciembre estaremos más de 30 psicólogos dispuestos a acompañarte y ayudarte si tú sientes y tienes esta necesidad de hablar con un psicólogo y aparte de forma gratuita y confidencial acude al parque teniente guerrero todos los viernes de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde dile y déjalo ir estamos a tu disposición para escucharte y para ayudarte a que tengas una mejor época navideña pero sobre todo una mejor forma de empezar el año 30 psicólogos a tu disposición solo llega al parque y di que quieres hablar nosotros estamos para escucharte dilo y déjalo ir todos los viernes de diciembre pues muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Sofía Rolota esperemos efectivamente que no sea la última y recuerda el sexo con la ex siempre y cuando sea de forma honesta tanto contigo como con él o ella o la nueva relación de pareja por supuesto porque no hay que disfrutarlo te invito a que nos escuches el próximo sábado y domingo a las 11 de la mañana te nos busques también en la madrugada en facebook.com diagonal sex.roberta ahí nos puedes encontrar tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com robertamedina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual se despide de ti con el placer de haber compartido esta hora de sexo con Roberta hasta pronto nos vemos en el próximo Gracias.